Durante los últimos 50 años, América Latina ha venido atravesando un proceso humanizador que busca la prolongación de una vida digna para más personas. Esta humanización convive hoy con un fenómeno tan secular como irreversible, pero de signo contrario, la indiferencia. Aunque este fenómeno no es nuevo, la pandemia por COVID-19 ha expuesto el desamparo que muchas personas enfrentan ante situaciones de vida o muerte en la región. Este desamparo se explica desde la indiferencia, que se caracteriza por el profundo desapego de las personas con el destino de los demás. En este escenario, el Tax Force Latinoamérica surge como iniciativa para la identificación de estrategias de salida ante las crisis que el COVID-19 ha agudizado en el continente. Organizado por el IDAL, el Tax Force responde al pedido de la Comisión Vaticana COVID-19 del Papa Francisco por preparar el futuro. Esta iniciativa se nutre del diálogo entre dos corrientes conceptuales que colocan a la libertad y el florecimiento humano como horizontes normativos. Bajo esta mirada, promover un desarrollo de carácter integral, solidario y sostenible implica identificar a cada persona como un fin en sí mismo, sin dejar a nadie atrás. Reconocer a las personas como forjadores de su dignidad y agentes de transformación y acción social. Y asumir la compleja interdependencia entre sociedad humana y naturaleza como parte de una misma creación. A partir de un conjunto de encuentros con especialistas, concentrados en la tarea de imaginar un mejor futuro, se generó el documento América Latina y el Caribe tras el COVID-19. En él se identifica que la promoción de un desarrollo integral implica trabajar en por lo menos tres dimensiones. Generar sistemas de salud universales, gratuitos y de calidad. Instalar mecanismos institucionales que garanticen el acceso a alimentos frescos y nutritivos a lo largo de todo el ciclo de vida. Y establecer garantías de seguridad social, laboral y de cuidados que permitan a las personas vivir dignamente, más allá de su capacidad de producir. Para conocer más sobre el documento y otros insumos generados por el Tax Force Latinoamérica, escanea el código que aparece en pantalla. Gracias. Gracias.